La Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, FECAN, ha elegido Alcázar de San Juan para celebrar el 18 campeonato regional de baloncesto que se disputará entre los días 6 y 7 de noviembre en el pabellón Vicente Paniagua. Es la primera vez que Alcázar acoge este campeonato en el pabellón Vicente Paniagua, aunque ya ha sido sede de otras actividades de FECAN, como las pruebas de movilidad, o la natación. Pero probablemente no sea lo importante el campeonato, probablemente no sean lo importante los resultados. Lo importante es que sean personas con discapacidad quienes llenen las instalaciones del pabellón Vicente Paniagua este fin de semana. Lo ha comentado José Javier, Alcázar y el baloncesto han estado históricamente unidas. Yo mismo pude participar hace muchos años en campeonatos escolares de baloncesto aquí en Alcázar de San Juan. Y siempre se han hecho torneos de natación de verano, se han hecho torneos de pruebas motrices. Y bueno, pues esta es la primera vez que nos propusieron, ya antes de pandemia, ya estaba previsto el año pasado, el poder realizar un campeonato de dos días, que es la primera vez que se va a hacer también, dentro de sus actividades, hacer un campeonato de baloncesto. A nosotros nos parece interesantísimo, cuando no lo comentaron, por las instalaciones que tenemos, lógicamente, y que Alcázar de San Juan, como todos sabéis, es una ciudad cuna de baloncesto de Castilla-La Mancha. Sí que era un sitio que queríamos celebrar, el de baloncesto, porque sí que es una ciudad que está muy arriesgada al baloncesto. Yo he sido jugador de baloncesto a un nivel bastante bajo, pero sí que he venido aquí a jugar a baloncesto a Alcázar de San Juan. Entonces sí que es verdad que este campeonato aquí, pues bueno, era necesario realizarle, y aparte las instalaciones que tiene el ayuntamiento, el pabellón que tiene es espectacular y va a ser muy vistoso. La Federación Deportiva para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha ha recuperado sus concentraciones tras la evolución positiva de la situación sanitaria. En octubre realizó las pruebas de natación y en noviembre hará lo mismo con el Campeonato de Fútbol Sala. Sobre todo se trata de oportunidades para la convivencia y la sensibilización. Es una prueba muy bonita de ver, es un campeonato que creo que va a ser muy bonito de poder disfrutar de él, de ver el entorno, de ver el compañerismo, que también yo creo que los deportistas y las deportistas que vengan a disputarlo van a sentirse en casa, que van a poder convivir unos con otros. Que hace mucho tiempo que esto de la pandemia fue lo que nos quitó, el poder competir y el poder compartir también deporte y compartir valores. Para sensibilizar a todos y todas de las verdaderas capacidades de estas personas, de estos deportistas, que son deportistas en una sociedad donde todos cabemos y donde todos nos vamos enriqueciendo unos a otros. Y todos, entidades de la discapacidad, entidades deportivas y administraciones, aquí está el Ayuntamiento, está el Gobierno regional, pues trabajamos de la mano apoyando a FECAR en sus concentraciones. Y bueno, del municipio de Alcázar de San Juan, que puedo decir, José Javier, este año vamos a celebrar dos actividades aquí. Tuvimos la concentración de baloncesto y de fútbol sala para el campeonato de selecciones que se celebra en Cádiz todos los años y estuvimos aquí un día con vosotros. No tuvimos ningún problema en cuanto a instalaciones, en cuanto a todas las facilidades que nos suele dar. El 18º Campeonato Regional de Baloncesto congregará a 15 equipos de 13 clubes deportivos de las cinco provincias de la región, 115 deportistas, 27 técnicos y 11 voluntarios, junto con árbitros y familiares, unas 160 personas en total, según FECAN.